La novena generación de la franquicia Pokémon ha recibido el nombre de Escarlata y Púrpura en su lanzamiento a finales de este año 2022 para Nintendo Switch. Sin embargo, el furor que ha provocado entre la comunidad española ha sido total. La nueva región está basada en España. Esta ofrecerá sus paisajes, cultura y referencias más internacionales para construir las nuevas entregas creadas por Game Freak. Los elementos que componen a este videojuego basados en España son los siguientes. Al ser un país de contrastes, con enorme variedad de zonas y terrenos, podemos ver una gran ciudad rodeada de llanuras y pendientes que recuerda a Barcelona y los Pirineos. Siguiendo con Barcelona se observa un enorme edificio coronado con una Poké Ball basado en la Sagrada Familia. A su vez, se observan arquitecturas típicas de Gaudí en el propio juego. Y por último, hay cuadros con elementos costumbristas españoles como los molinos de viento junto a una bailaora flamenca en plena danza.